Muchas personas pueden desviar en su búsqueda de santidad en su vida espiritual por obsesionarse con cosas secundarias y perder la vista de lo que es más importante. Entonces es muy común encontrar personas de muy buena voluntad, no ponemos en duda su sinceridad, pero como falta un guía confiable, ponen demasiado énfasis, por ejemplo, en la revelación o aparición más reciente en lugar de concentrarse en saber la verdadera doctrina de la iglesia, la tradición de la iglesia, por ejemplo. O que ponen su confianza en un predicador que encuentra en línea que puede o no puede tener aprobación de la iglesia, pero por su ánimo, nada más lo siguen. Y en ese sentido, faltan prudencia y se desvían. O que hay personas también que en vez de buscar la gracia santificante como su meta principal, buscan más los sacramentales o bendiciones o hasta exorcismos y se enfocan demasiado en lo que hace el maligno en vez de concentrarse en la unión y amistad con Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, aquí vemos la importancia de someternos con la virtud de obediencia a un director confiable para que nos pueda encaminar en el camino más recto hacia la santidad. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.